¡Cumbia! 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 ¡Gasper! ¡Gasper! Y esto es Cuando el amor y el placer se acaba Vámonos al centro de la pista, vamos a ponerle sabor Porque este tema suena a ritmo de cumbia Tamboles y guitarra Escucha el tema, esto es cuando el amor y el placer se acaba Vamos a bailar, escucha Bailamos sabroso Ahí va para ese toby Vagos de la 8 y 18 Vamos a bailar El nuevo sonido del sabor Hoy hago el amor Como otra persona Que cosa Así iniciamos Oye como dice Se llama Cuando el amor y el placer se acaba Ahí va para mi compadre El príncipe El famoso pescadillo El gordo Y el carcachas Chamacos sonideros Ya reportándose Báser Las casas ¿Qué cosa? Y así Cuando el amor y el placer se acaban Ahí va para esa mayonesa El pancho Y todos los caballitos Esos caballitos dorados Dice una rosa Un clavel Ahí va para María Rosa Siempre contigo El nuevo sonido del sabor Vamos a bailar Sabroso Oye como dice Ahí va Perebelia Y esos chamacos 13 Dice ya nos acompaña Toda la banda Los Popeyes Para el Sancho Y cara de papa Ahí va para mi compadre Pinocho Vamos a bailar dice Se llama Cuando el amor y el placer se acaba La voz del sabor Román López Y sonido Acabamos de llegar Contigo nos venimos a reportar Esos primos de Callejón Vamos a bailar Curaré que es amor Curaré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y el timbre Ahí va para ese gordo El famoso carcacha Todos los chicos sonideros Para el Frankie El César El pescado Ese güero El clavo Pinocho Toda la raza loca loca Pero bien loca Chavos de la 818 Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo Yo no sé quién llamo ¿Qué habrán dicho? Yo no sé El fantasma del sabor Desde entonces entiendo Que vivo el amor Cuando acabe el placer Vamos a bailar dice Dentro de mi pecho Y vivo recordar Oye, ¿cómo dices el tema? Recordando Cuando pienso en ti yo siempre Me va para el Tobi Estoy amando El castor El pescado Para mi compadre El príncipe Ese famoso pescadito Deseo Es tu nombre El que cae Es tu nombre Y que ya Cuando el amor Y el placer Se termina Pero es Que va para esa sucia Su gran amiga Su gran amiga Chelli Y que ya Que nada Es franquí El de este Oye de conga Para el señor Cara de papa Con la sonora El sonido Que pone música GASPER GASPER Oye de conga Oye de conga Y que ya Por el señor GASPER El bescado El es Oye de conga Y que cada